Perdóname por no decirte que no soy más cierto Y ahora que estás sola en mí, decime si hay el menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele el fin Que a mí, que a mí Y ahora que estás sola en mí, decime si hay el menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele el fin Que a mí, de la piel Quiero saber si te duele el fin